Tráelo! Tráelo! Sigue aquí, después de todos estos años. Es más pequeño de lo que recordaba. Y tú estás mucho más grande. Quizá tengas que nadar, Torgal. No hablaba en serio. Este lugar no ha cambiado nada. La colonia está entre esos árboles. Vamos. Se siente bien, ¿eh? ¿Una carrera? Apuesto que puedo ganarte. ¡Ah! ¡Ah! Llegamos. Este era nuestro escondite. ¿No es así, Torgal? No es así, Torgal. Venir aquí me ayudó a olvidar quién era. O no era. Príncipe, escudo. Hijo amado por su madre. Si hubiera sido una de esas cosas, quizás... ¿Qué pasa, Torgal? Todo esto es del castillo. ¿Y del portal del Fénix? ¿Tú... ¿Tú me as trajiste aquí? ¿Tú me as trajiste aquí? Mi espada de entrenamiento. Vaya, vaya. Nunca dejaste de cuidarme. No, Torgal. Gracias, Torgal. Por no darte por vencido. Por no olvidarme. Llevémonos esto, ¿de acuerdo? Para que yo tampoco lo olvide. Por ahí no se regresa al bote, Torgal. Está bien, está bien. Ya voy. Creo que ya sé a dónde vamos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Las personas siempre hablan sobre la importancia de dejar atrás el pasado. Pero sin él, no seríamos quienes somos hoy. Y nos sería imposible dirigir nuestro rumbo hacia un futuro mejor. Vamos, Torgal. Vamos a casa. Vamos, Torgal. Vamos, Torgal. Torgal. Torgal.